Hola, ¿qué tal? ¿Queréis ver cómo es un día de un residente de trauma en quirófano? Pues seguidme. Bueno, yo creo que es una residencia muy docente. La suerte que tengo es que es mi servicio, un servicio más o menos grande, que permite que esté dividido en distintas unidades, lo que hace que cada vez que vamos rotando en cada unidad aprendamos la patología de una forma más sistemática y ordenada. Yo estudié aquí en Granada, entonces cuando roté en las prácticas me sentí muy acogida en todos los servicios en los que roté, vi que en general en el hospital había muy buen ambiente y además me llamaba al cliente que fue en un hospital muy nuevo, con unas instalaciones bastante nuevas y que ha crecido mucho en los últimos años. Hola, Laura, buenos días. Hola, buenas. ¿Vamos a ver el paciente que más comentaba antes? Pues muy bien, la verdad que bastante bien. Ahí lo ven, la operación. Súper bien, que no ha sangrado apenas nada. Pues yo cuando llegué aquí desde el principio me he sentido como una más dentro del servicio en general del hospital. Es un paciente que se operó hace dos días y la cosa es que tiene una movilidad muy reducida. A ver a ti qué te parece. Pues sobre todo fuera, yo con mi residente la verdad que somos como una familia más y hacemos muchos planes juntos y creo que los momentos más especiales han sido durante la despedida de los Resi del año pasado o durante la comida de Navidad donde nos juntamos y salimos de aquí y nos sentimos pues como amigos de verdad y una familia y lo disfrutamos un montón.